La lírica es un género literario donde podemos expresar nuestra intimidad desde una perspectiva Subjetiva Es un medio muy adecuado para la expresión de sentimientos, sensaciones o ensoñaciones Por igual se podrá enseñar desde enfoques y tornos diferentes como son la melancolía, ironía o tristeza 3, 2, La lírica se diferencia de otros géneros literarios por los siguientes rasgos Ausencia de argumentos El poeta se detiene solo en aspectos fragmentarios Escasa presencia de elementos narrativos Uso intensivo de los recursos Uso intensivo de los recursos propios del lenguaje literario Por ejemplo, metáforas, personificaciones y comparaciones Selección de palabras con valor evocador y sugerente connotación Transportan al lector a otros mundos La imaginación, la fantasía, etc. Importancia del ritmo y la musicalidad Expresión breve y concentrada Para conseguir brevedad se utiliza el verso o también la prosa poética El verso es la expresión lírica que requiere un esfuerzo de condensación para acomodar el pensamiento a una estructura correcta de sílabas La repetición de versos de la misma medida dota al poema de ritmo Según las palabras que tenga el verso, hablamos de versos de arte menor, si es hasta ocho sílabas Y si es de arte mayor, de nueve sílabas o más Si el verso tiene más de dos sílabas, se divide en dos partes denominadas hemisticios Da una pausa intermedia llamada cesura Para saber cuál es la medida exacta de un verso, debemos aplicar las siguientes normas métricas Si el verso o hemisticio acaba en palabra aguda, hay que sumar una sílaba más Si la palabra que cierra el verso es llana, no alteraremos el cómputo realizado Si el verso termina con una palabra esdrúgula, debemos respetar una sílaba Licencias poéticas Sinalefa Es la unión en una palabra de dos o más vocales de dos palabras distintas Lo contrario de la sinalefa es la dialefa Sinéresis Es la unión en un diptongo de dos sílabas en hiato Diéresis Es la separación de las vocales de un diptongo Suele ir marcada gráficamente con dos puntos sobre la vocal cerrada La rima La rima es como la repetición de los mismos sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal tónica Se distinguen dos tipos Consonante Coinciden todos los sonidos desde la última vocal tónica del verso Asonante Solo coinciden los sonidos vocálicos desde la última vocal tónica La estrofa Los versos se agrupan formando estrofas que comparten una o varias rimas y un mismo tamaño de versos o dos Además es el equivalente del párrafo en la prosa y, por ello, el cambio de estrofa puede suponer un cambio de idea o tema Principales subgéneros líricos Elegía Expresa el dolor por la muerte de un ser querido Himno Poema para honrar a una persona destacada, celebrar un suceso memorable o expresar júbilo Égloga El poeta expresa sus sentimientos amorosos en boca de pastores en un paisaje natural idealizado Oda Poema de variable extensión que suele tratar un tema trascendente Sátira Composición en prosa o verso que censura y ridiculiza vicios o defectos Adiós Con ataúd La